Hola anuncianos, ya estamos otro día más aquí y vengo con otro resumencito de estos que yo hago, de todo junto que os gustó mucho, oye, os gustó mucho y yo pues me lo gozo es como, ay que bien les ha gustado y nada, venimos a hablar de el book haul, los cuatro libros que me compré, que fui yo otro día otra vez a la red y solo me compré cuatro libros, me porté bien resumen de las lecturas conjuntas de septiembre del discord lo que quiero organizar del noviembre dulce las lecturas conjuntas que quiero organizar en noviembre y también os hablaré de alguna que otra lectura conjunta que están organizando algún compañero yo os dejaré abajo los links, porque, por intentar ayudar un poco, aunque sea vale, este vídeo es un poco, pues eso, pues un poco de todito un poco de todo y todos felices y ya está y que nada, muchas gracias por estar aquí, por apoyarme siempre por ser estupendos y maravillosos y yo voy a intentar encuadrarme un poco mejor que se vea mejor la... ah, sí, así se ve mejor la alteria y nada, vamos a lo primero que lo primero sería el book haul de los cuatro libros que me compré que vienen siendo esta maravilla preciosa y hermosa, a ver, ahí que es Un caballero siempre es discreto de Juliana Gray este libro es el segundo de la saga romances a la luz de la luna pero es que lo vi y dije, bueno, pues oye, why not tenía el primero apuntado para leer, digo, pues me llevo este y en su momento ya conseguiré el primero y el tercero y pues oye, pues why not, ¿sabes? o sea, no todo eso me lo compré en la rirrit de Creo Cuberta que últimamente en romántica lo están petando, la verdad me lo lleva una compañera mía de la universidad luego tengo, tenían un montón de libros de Esencia que supongo que alguien les ha vendido así que les ha llevado un cargamento o algo porque había un montonazo y si no recuerdo mal, Esencia ya no está a full o igual sí, no lo sé me llevé este El pianista de Grace Burrows no sé si esto es una saga o no la verdad, no me acuerdo pero me llamaba la atención bueno, aparte de que es medio bonito me llamaba la atención la historia porque es Valentin Wynham el hijo menor del duque de Morland es un virtuoso del piano su única pasión es la música así que cuando recibe la noticia de que padece una enfermedad que le impediera seguir tocando decide refugiarse de la piña y pasar solo el resto de su atormentada existencia y a mí esto de los hombres atormentados y tal me llaman bastante la atención así que lo de los planes del duque el pianista me ha llamado mucho no sé qué tal estará pero oye, why not y luego me compré esta saga que es una biología que estaban los dos de Maya Rodale que son gemelos y rivales los hermanos Kensington y el ángel y el canalla no sé cuál es el primero y cuál es el segundo la verdad pero bueno son dos libros o sea, están el primero y el segundo la verdad es que las portadas son bastante cookies a dos euros cada uno me parecen una bantarría de la vida y nada, eso que tengo muchas ganas de leerlos y que se unen a la colección que ya no me caben más directamente ya directamente ya no me cabe nada más pero bueno, teniendo en cuenta que vamos a empezar con un confinamiento cualquier día de estos pues oye así tengo lecturas pa' aburrir lo que se dice pa' aburrir y ya está no me he comprado nada más en ningún sitio ni en Ririr ni en Amazon ni en ninguna parte me he portado bien he pedido una edición anticipada Antica Madre de Valeria Massimo Manfredi y me planteé intentar colaborar con alguna editorial porque sale el nuevo de Calores Brown para que ahora no me acuerdo quién lo edita los tengo ahí pero no me acuerdo quién es el dedo me encantaría que me mandara el de Felipe Cés para siempre de las Bridgerton y esas cosas pero sabemos que yo soy aquí una mindundi y no sé yo si me iban a hacer algún caso así que nada yo ahorro y ya cuando pueda pues ya me lo compraré y os traeré la información de todo ya sabéis pero bueno por encima de todo lo más importante me parece y esto no es una crítica hacia nadie es un comentario neusiano por encima de todo lo más importante me parece es mantener mi esencia y mi sinceridad y tal y no quiero que por colaborar con nadie esto se vea comprometido así que de momento pues seguiremos siendo neusianos a ver siempre vamos a seguir siendo neusianos pero de momento seguiremos comprando todo y ya veremos el día de mañana si hay algún cambio o no igualmente está totalmente tranquilos que si alguna vez algún libro es una colaboración editorial lo sabréis y lo tendréis clarísimo y dudo mucho que se vea afectada de ningún tipo de manera en cuanto yo soy ya sabéis ya me conocéis bien eso es lo primero que quería hacer lo segundo que quería comentar es que quiero organizar el noviembre dulce ¿qué pasa? que no sé exactamente cómo organizarlo o cómo hacer que la gente se meta porque bueno ya sabemos todos lo que cuesta leerlo en la romántica entonces no sé cómo hacerlo pero bueno decirlo de alguna manera noviembre dulce es que hay todos los años temáticas y meses temáticos con leer novela negra leer novela de fantasía leer mujeres leer clásicos marzo asiático el black history july el junio lgbt no sé qué no sé cuándos y no hay ningún mes dedicado a la romántica sé que hay alguna cosa que hacen en febrero pero yo huyo olímpicamente huyo muchísimo del febrero como mes romántico por el puto San Valentín de las narices eso no es romántico ni en nada es una fecha para ganar dinero capitalista no 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 me gusta entonces a mí noviembre me parece un mes muy estupendo muy cozy muy happy muy tal para hacerlo romántico entonces vamos a hacer el noviembre dulce el noviembre dulce y es ver películas y leer libros de temática romántica de temática romántica me estoy refiriendo a libros donde la historia romántica sea un hilo principal y haya final feliz final feliz ¿vale? eso es género romántica otra cosa es que el libro sea del romanticismo que el libro sea un romance que la historia tenga romance eso es otra cosa yo estoy hablando de género romántica entonces yo en noviembre dulce voy a estar leyendo todo el puño tonomés libros de romántica como hago yo siempre sí pero no tanto maromeo sino más leer romántica por leer romántica y darle importancia al género ayudando a los maromos ¿sabéis? o sea un poco como me lo hice en agosto pero más destacado a hablar de romántica os traeré un vídeo sobre dónde nace la romántica por qué nace la romántica quién decide qué es la romántica autoras que empezaron con el género y demás de dónde viene y por qué y demás y bueno intentaré traeros todo el contenido relacionado con esto que además pues creo que más o menos a muchos os interesa la verdad y voy a leer todo libros de romántica voy a intentar sobre todo que sean autoras que no conozco más allá de las lecturas que quiero organizar y darle por bumbo entonces me gustaría que cualquier personita que me esté viendo seáis booktubers tengáis redes sociales o no las tengáis estéis en mi discord o no seáis neusianos o no pues que en noviembre al menos leáis una novela romántica una no digo que os leáis 20 digo que al menos os leáis una y tenéis muchas recomendaciones y mucho para elegir en la vida cumbre por las cosas no es una novela romántica ¿vale? bien, no porque me estoy viendo a gente leyendo cosas que dices no ok, bien vale noviembre dulce ya os iré dando por saco intentaré hacer un vídeo de a inicio de mes el primera semana de noviembre de noviembre dulce específicamente daros recomendaciones lista de libros intentaré hacer un banner yo lo voy a intentar que esto sirva para algo pues no lo sé pues no lo sé porque yo no soy nadie y no sé si yo montando algo me va a hacer caso a alguien pero yo lo voy a intentar ¿vale? en tercer lugar resumen de las lecturas conjuntas de septiembre leímos a Zafón La sombra del viento leímos a Cleipas el primero están por aquí perdónenme ustedes que voy un poco lenta que el primero es Secretos de una noche de verano leímos La sombra del viento no, por favor sea una persona decente La sombra del viento leímos Secretos de una noche de verano y leímos Un amante de ensueño estoy muy contenta porque ha sido una lectura conjunta muy estupenda los tres libros muy bien mis neusianos muy bien y nos lo hemos gozado muchísimo tengo además aquí las palabritas de mis neusianos los vídeos que me han mandado y todo y estoy muy contenta así que vamos a ello paso a leer algunos de los mensajes que me habéis mandado vosotros o sea mis neusianos que están en el Discord les pedí que mandaran vídeo que mandaran mensajes voy a empezar leyendo mensajes luego os iré intercalando vídeos algunos los voy a leer yo otros directamente saldrán en pantalla pero bueno en general estoy súper contenta con la organización de estas lecturas porque se está apuntando mucha gente a la mayoría de gente le está gustando mucho a los que no le está gustando tanto pues también lo están leyendo con ganas y tal comentando se están aceptando todas las opiniones de todo el mundo muy entretenido todo y la verdad es que estoy muy muy contenta así que bueno Camila dice bueno pone un pequeño párrafo del inicio de Zafón todavía recuerdo que era amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los hielos olvidados es cuando empieza y pone así es como empieza y con esas primeras palabras me tuve engatusada y más tarde intrigada me han gustado todos sus personajes aunque algunos secundarios por ejemplo no me han llegado a decir nada en algunos tramos de la historia se ha hecho pesado y muy largo preguntándome para qué me contaba todo aquello y a qué venía tanta información después mejora y me engancha que quiero saber cómo van a acabar los personajes de esta doble historia una historia dentro de otra historia no un protagonista sino varios y ninguno todos conforman la misma historia hola a todos y a todas en primer lugar voy a presentarme me llamo Salva y participé en la lectura conjunta de La sombra del viento en el Discord News he de decir que el libro me ha gustado mucho la verdad no sé por qué no lo habría leído antes es como Salva ¿qué estás haciendo con tu vida? he de decir que en serio hacía tiempo que no leía un libro con una historia semejante desde el principio te atrapa y llega un punto en el que de verdad no puedes parar de leer incluso le robas horas al sueño la forma en la que están interconectadas la historia es increíble en serio además me encanta eso de que un libro sea inclasificable que abarque muchos géneros y La sombra del viento sin duda lo es tiene algo de thriller porque hay una investigación policial y cómo se resuelve tiene algo de novela histórica que bueno me salta a la vista que es un género que más me gusta tiene pinceladas de novela romántica porque hay historias de amor tanto en una historia como en otra e incluso hay novela gótica aparece una mansión encantada en el tibidago en una atmósfera brumosa es decir los elementos típicos de una novela gótica decimonónica pero bueno si algo de verdad hay que destacar en el libro es la pasión que transmite por los libros y ahí ahí ya me toca la fibra desde la primera página se percibe ese gran respeto esa pasión esa importancia que Zafón concede a los libros como objetos en sí a las librerías como guardianes de historia y a la literatura en general o sea el libro todo en sí es un ejercicio metaliterario en el que se citan autores como Federico García Lorca Víctor Hugo Alejandro Dumas es decir pude ver reflejado muchos de los autores a los que admiro en una historia y eso de verdad es algo que para alguien que le gusta la literatura le encanta ver reflejado en los libros en serio creo que desde Menden el de los libros no leía algo así y para que veáis hasta qué punto os voy a leer un pasaje cada libro cada tomo que ves tiene alma el alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él cada vez que un libro cambia de mano cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas su espíritu cree y se hace fuerte bueno no me digáis que la historia o sea la cita no es para enmarcar y bueno en cuanto a la experiencia de lectura del grupo hay que decir que fue buenísima porque hay gente de todas partes cada una desde su particular punto de vista da su opinión y se agradece muchísimo sobre todo a las que son de Barcelona que nos orienten en cómo ha cambiado Barcelona cómo es hoy en día cómo se perfejan las calles las plazas los lugares las cafeterías que cita el libro y que aparecen en la novela y cómo son en la realidad si se pueden seguir visitando que compartan fotos enlaces bueno una pasada en serio y bueno no me enrollo más muchas gracias a todas y a todos los que habéis participado por vuestras opiniones tan variadas y que aportan tanto y sobre todo gracias Neu por darme a conocer a un autor y a una obra que de verdad se van a quedar conmigo para siempre y bueno nada más besitos desde Murcia Neusiano hola voy a hablar muy rápido de las tres lecturas conjuntas que he organizado Neus en Discord que ha sido una experiencia genial y bueno la primera fue La sombra del viento de Carlos Ruizafón y me gustó que he organizado estas lecturas un montón porque si no yo nunca habría leído este libro no es de mis favoritos de todo lo que he leído pero porque no es lo que acostumbro a leer no me ha acabado de enganchar pero ha tenido cosas muy buenas que me han sorprendido muchísimo el humor que tiene me ha encantado Fermín me encantó y ha sido una sorpresa no he seguido con el siguiente el siguiente que ha propuesto en la lectura conjunta pero creo que no es mi estilo de lectura a pesar de ello me gusta mucho la experiencia de haberlo leído todos juntos la siguiente fue Secretos de una noche de verano ese me ha encantado pero un montón no había leído nunca nada de Lisa Claypass y no sé por qué no lo había hecho pero me ha encantado me ha encantado o sea el grupo de amigas Las Florero es es genial es genial estoy deseando leer el siguiente y el siguiente y el siguiente y todos los demás y la última lectura conjunta ha sido la de Un amante de ensueños de Serling Kenyon y bueno creo que era la tercera o cuarta vez que lo leía así que obviamente me ha encantado un montón he descubierto cosas que las tres primeras veces no había descubierto y me ha encantado o sea es creo que de los que menos me gustan de toda la saga pero aún así tiene cinco estrellas para mí así que me encanta me encanta esa autora me encanta esa saga me encantan esos libros el primero me encanta me encanta Julián así que a por el siguiente ya y uno detrás de otro todos seguiditos ha sido genial todo todas las lecturas todo el grupo lo que tiene ahí montado todo y nada más solo eso que otro mes más yo le he puesto tres estrellas porque para mí ha jugado un poquito en contra del hype que tenía con el libro es un libro que está bien te mete bastante bien en la historia en las descripciones son creo que además si vives en Barcelona y toda esa zona como que te lo puedes imaginar más yo no y el problema que he tenido ha sido con el protagonista con todo lo que es la trama que transcurre más en el tiempo presente que en el tiempo pasado que hay y la verdad es que ha estado entretenido ha estado bien lo que pasa es que ha jugado el hype un poco en contra mía que me ha hecho pues ir con las expectativas muy altas y al final como que eso ha jugado un poco en mi contra así que relajado un poco las expectativas no pasa nada así os lleváis mejor a sorpresa y me ha interesado muchísimo más todo el misterio que hay detrás de la sombra del viento eso me ha encantado y voy a seguir obviamente con la saga porque en realidad me ha dejado picadilla que me ha pasado en mi masa amante de el sueño de la kenia y pues ve este tal ser breve y concisa y es que me ha gustado mucho lo único es que se me fue la pinza y dejé de seguir la lectura como cuando llevaba la mitad del libro y me lo acabé prácticamente bueno tardó un poquito más de tiempo en lo esperado porque aunque le he puesto cuatro estrellas y me ha gustado mucho hay partes que no me han terminado como de convencer y se me ha hecho un poco pesado también lo atacó a mi humor en el momento en el que leí esos trozos pero bueno no pasa nada y que voy a seguir con la saga obviamente yo que no tengo sagas empezadas me he metido entre 300 millones pero yo feliz y contenta y bueno pues voy a seguir dentro de la lectura conjunta de la kenia cuando toque el que toque y afangir de ver quién es mi favorito en esta vida ahora porque ya es como julian está bien pero creo que habrá otros mejores no sé la premisa está súper chula y la verdad es que para la época en la que está escrito es interesante cómo se tratan ciertos temas interesante que me he quedado con ganas de más luego Camila también leyó a Claypass y comenta una sorpresa muy grata una historia muy de mi estilo una chica muy de mi estilo y un hombre con suerte hecho a sí mismo un romance en Londres donde la aristocracia tenía el título pero no el dinero las nuevas tecnologías se abrían paso ella soñando con casarse con un aristocrático con dinero para sacar a su familia de la ruina y el chico plebeyo enamorado de una chica de alta sociedad que nunca podrá tener por las clases sociales unos personajes que me sacan emociones de querer amarlos y odiarlos y Camila también se leyó a Kenyon y comenta un libro que inicia una saga de cazadores oscuros en este el personaje principal es maldecido por su hermano un dios menor este que es un hijo bastardo de Afrodita y un general de Esparta Julian de Macedonia se cría abandonado por su madre padre y hermanos en esta maldición encerrado en un libro para siempre quien lo invoca será durante un mes su esclavo sexual y en el otro lado de la moneda tenemos a una chica Grace que ha sido amada por sus padres y tiene una amiga que son inseparables pero en el amor no es correspondida y no es deseada por los hombres por su físico tuve una experiencia muy desagradable que la ha marcado con las relaciones con los hombres en esta segunda lectura me ha gustado mucho más me gustó en su momento pero hubieron cosas que no me cuadraban al parecer recordaba mal parte del final me gusta esta pareja poco a poco van calándose hondo el uno al otro compartiendo heridas mal curadas y cicatrizando con el amor que va surgiendo entre ellos una comprensión total y entregados a dar la vida por el otro sin medida así que bueno me alegro mucho que a Camila las tres historias le hayan gustado y que se lo haya disfrutado luego tenemos de Juliana tenemos aquí su pequeña valoración sobre Zafón si se me abre el documento gracias fallos de de la edición esto igual vosotros no lo vais a ver o igual lo dejo porque es gracioso porque no se abre ahora ¿por qué amar Zafón? porque te dice que arregla el mundo a martillazos mientras usa un pincel de seda porque deseas aunque sea una vez tener una conversación con Fermín porque te muestra que las heridas del corazón son profundas pero igual puedes con ellas construyo un espacio en donde habita el libro que te espera a ti solo a ti para que lo salves porque me reconcilio con las palomas ahora cuando las veo imagino estar varada en un océano de aves plateadas porque ser respetable es por uno y no por ese orden no por ese orfeón de monos que llamamos humanidad porque describe exactamente como somos las mujeres son más inteligentes que nosotros o cuando menos más sinceras consigo mismas sobre lo que quieren o no otra cosa es que se lo digan a uno o al mundo gracias Carlos Ruiz Zafón la verdad es que La sombra del viento es un libro precioso yo siempre lo he dicho y por eso además hice esta lectura conjunta pero es que es maravilloso y luego tenemos de Belinda que también leyó La sombra del viento La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón es una historia dentro de otra historia que comienza un amanecer de 1945 en Barcelona cuando Daniel Semper es conducido por su padre al cementerio de los libros olvidados allí Daniel escogiera un libro de Julián Carax llamado La sombra del viento su lectura y el hecho de querer saber más sobre su autor le llevará a adentrarse en un mundo de intrigas y de misterio para mí la magia de esta novela está en sus palabras en sus personajes y en su ambientación quedé atrapada desde la primera hasta la última página y estoy deseando continuar la tetralogía mil gracias por organizar su lectura conjunta la he disfrutado mucho la verdad es que para mí ha sido algo muy guay leer estos libros con mis neusianos los tres además son tres libros que yo adoro sabéis que Zafón, Kenyon, K-Pas están en mi top de autores y ha sido muy guay por ver a gente que releía y se volvía a encontrar con estas historias y le gustaban por ver a gente que empezaba por primera vez a leer a estos autores por ver a gente que empezaba incluso con el género por primera vez y ver como la gente se iba contando las cosas y iban comentando y demás la verdad es que para mí ha sido muy 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 bonito así que bueno os voy dejando con los vídeos y intercalando también con algunos de otros textos de los neusianos que he tenido un problema y tenía guardadas las imágenes de los comentarios y ahora no las he encontrado así que espero poder incluir a todo el mundo si tú escribiste texto y no estás lo siento en el alma perdóname neusiano de mi vida yo te amo pero he tenido un fallo técnico y soy humana y la he liado prometo que para otra vez no lo haré tan mal te lo prometo y bueno si en general yo creo que ha sido unas lecturas conjuntas muy estupendas mis neusianos en general creo que han acabado bastante contentos yo estoy muy agradecida la verdad a todo el mundo sois un amor y nada vamos a seguir leyendo ya sabéis que en este octubre estamos leyendo otras cosas y ya para noviembre vamos a leer otras cosas así que estoy muy 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 contenta de verdad os lo digo y ahora y ahora la tercera la tercera parte no la cuarta parte la cuarta parte es que vamos a leer en noviembre en el discord vale en el discord vamos a leer del 1 al 12 vamos a leer a Zafón el tercer libro del 13 al 19 vamos a leer a Claypass el tercer libro y del 20 al 30 vamos a leer a McLean el libro de un canalla que no lo era vale que yo no lo he leído va a ser la primera lectura que yo no he leído iré a ciegas con vosotras y vosotros los que os queráis apuntar ya sabéis que en mi discord entra todo el mundo yo a veces hago el plural en femenino porque me apetece y porque somos mayoría mujeres pero da lo mismo ¿sabes? y luego se me ha ocurrido que esto es una sugerencia a ver que os parece dividir el libro de la Kenyon el segundo el de Kiryan en cuatro partes vale en cuatro partes serían 80 hojas o no llega no creo que llegue a 100 hojas dividirlo en cuatro partes y leer cada semana una parte y comentar el fin de semana es decir la primera semana del 1 al 7 haber leído las primeras 80 hojas vale y no decir nada hasta el fin de semana que lo hablamos la segunda semana pues leer de la segunda la segunda tanda y hablar el fin de semana que es un poco lo que hace Estefania y Ibero y eso compaginarlo con las otras lecturas para no dejar a Kenyon perdía otro mes vale y no sé que os parece porque como son eso son 80 hojas o así 80 hojas en una semana es que son 10 hojas al día o sea es nada y todo el mundo me está diciendo que os estáis pasando a veces esto es por el forro porque se lee muy fácil entonces yo propongo hacerlo así para no dejarlo tirado y ya en diciembre pues ya veremos que hacemos no sé como vosotros me digáis no sé es que quiero organizar muchas cosas y me falta tiempo y me falta espacio y me falta de todo soy una tía muy rara ya lo sabéis y nada que me digáis que os parece o que no os parece o lo que sea y luego lo último que os quería comentar es que Raquel de la pecera de Raquel y Emir de Emir Andrés los dos compis estupendos y maravillosos tienen organizadas lecturas conjuntas para noviembre Raquel van a leer el conte de Montecristo y Emir van a leer dos libros que ahora no me acuerdo de los títulos pero que no me llamaban demasiado pero a mí no pero igual a vosotros sí entonces yo abajo en la cajita os dejaré abajo en el vídeo de los dos para que sepáis lo que van a leer las tandas que van a leer por si alguna de las dos iniciativas os llamase la atención que para eso está ¿vale? y eso así en resumen las lecturas conjuntas del Discord están funcionando muy bien estoy muy contenta en noviembre hay que leer romántica porque es noviembre dulce en noviembre vamos a ver si podemos leer Zafón, Kleypas, Kenyon y Maclean veremos a ver si llegamos o no llegamos o qué y nada que os apuntéis a lecturas si queréis y si no queréis pues nos apuntéis que esto es libro y esto es por pasarlo bien y ya está y que os quiero muchito y sois estupendos y maravillosos como digo siempre si puedes hacerse delante de médula o de sangre si eres nuevo suscríbete y dale like que si eres nuevo dudo mucho que hayas llegado hasta aquí pero bueno lo puedo intentar y nada que sois maravillosos y os quiero mucho ponnos en tu vida y serás más feliz ¡Nos vemos!